Nos metemos en este último bloque, quería Víctor, me quedan un montón de preguntas siempre para ir desarrollando, pero contame eso del hambre, la planificación del hambre en la Argentina. En el 1975, el INDEC, presidido por Carlos Noriega, un desarrollista era, nosotros teníamos mucha representación ahí, por eso conozco bien a fondo, sacaba un informe sobre la pobreza que daba 6%, último informe antes de la dictadura, 6%, capital y gran Buenos Aires, que era lo que se medía, no había una extensión muy grande. Él quería ser un centro de estadística nacional, no se puede planificar sin conocimiento, sin estadística, era desarrollista y había un movimiento espectacular en el INDEC, estaban la mayoría de los cuadros, hubo desaparecidos en el INDEC cuando llega la dictadura y los desaparecen a Carlos Noriega. La verdad que el INDEC fue intervenido, o sea, no es la primera vez que tratan de ocultar los datos, y no hay datos, hasta 1980, que hay una obligación de hacer el censo, se hace el censo en la República Argentina en 1980 y es el único dato comparable. Pobreza de capital y gran Buenos Aires, 1980, 24%, se cuadruplicó la pobreza por Martínez de OSI y su proyecto, ese es el objetivo, hambre, pobreza, se terminó el trabajo, se usó la deuda externa para desindustrializar, se acabaron las famosas Confederación General Económica, los hicieron desaparecer a muchos dirigentes empresarios, había que terminar el trabajo, no solo desaparecieron el 67% de los trabajadores, militantes, etcétera, sino que además del trabajo, la deuda externa acá se usaba para desindustrializar, en Brasil se usó para industrializar San Pablo, surgió otro polo, había cambiado el objetivo estratégico. La verdad que la pobreza se la inventaron ellos, Chiquilín de Bachín, era un poema porque se podía permitir en esa época escribir sin ofender, hoy sería una humillación, sería imposible pensarlo. Entonces la pobreza la instalaron y generaron e inventaron el hambre en la Argentina, a partir de ahí 24, 32, 23, 28, 27, 35, la pobreza nunca más dejó de ser un tercio de la población argentina. Hoy hay generaciones de pobres, pibes que son nietos de pobres, que sobreviven de una manera distinta. Lo instalaron a propósito, degradando además el trabajo. Hay que terminar con la posibilidad de que el pueblo sea protagonista con autonomía. Y la pobreza la usaron, y el hambre. Es una inmoralidad, sí, además de ineficacia, es una inmoralidad, pero está planificada. Entonces terminar el hambre es clave en la República Argentina. Nosotros marchamos ya diciendo que el hambre es un crimen con los chicos. Y si hay crimen, si el hambre es un crimen, hay criminales y hay cómplices. Nosotros no somos ni criminales ni cómplices. Y hay que resolverlo. Y no hay ninguna excusa. Sobra comida. Se fabrica, somos exportadores de alimentos de todo tipo. No solamente para seres humanos, no la soca para los chanchos. ¿Podríamos tener la capacidad de producir? No, la producimos. Lo que hay que hacer es evitar que haya hambre. Ahora, eso significaría la posibilidad de empezar a pensar en dejar de ser sobreviviente. El pobre es un sobreviviente. Está obligado a sobrevivir. No puede pensar en otra cosa. El que no tiene trabajo estable, tampoco. Nos quieren que seamos solamente sobrevivientes. Como vuelvo a decir, ser sobreviviente es muy importante. Y es digno. Pero tenemos derecho a vivir. Y por eso hay que resolver esto para discutir. ¿En seis meses? El hambre es organizar la llegada de la comida. Otra cosa es tres millones de puestos de trabajo. No va a llevar dos años. Hay que tocar la renta petrolera, la renta minera, la renta hictícola, la renta financiera, la renta sojera. Claro. ¿Y se puede? Y si tenés voluntad, seguro. Si no querés cobrar coimas, seguro. Evo Morales. Le dijeron que si aumentaba las regalías a las empresas petroleras, se iban todas. ¿Vos viste que se ha seguido alguna? No se fue ninguna de Bolivia. Y Evo Morales le metió el ejército y de 7 pasó a 17. Y después más sigue hasta 38. Entonces basta de ese barrio. Acá acaban de aprobar una ley de hidrocarburos donde no solamente te ponen 12% de regalías. No, te ponen que ese es el máximo. Y le da la posibilidad a los gobernadores que negocien a la baja. Claro, le bajan la regalía, pero aumentan las coimas. Ese es el tema. Entonces, ¿la plata es para poco o es riqueza colectiva? ¿Qué tipo de modelo productivo queremos hacer? ¿Para qué viva quiénes? Nos mandan a discutir el mercado externo de China, el mercado interno de China, de Rusia, de Alemania, de Estados Unidos, de Brasil y regalan el mercado interno de Argentina. Realmente es joda. En un programa que hicimos en el 2009, no lo alcanzamos a meter al aire porque fue cuando estábamos desenchufando los equipos, pero me habías tirado una estadística de la extranjerización de la economía argentina. Bueno, sigue. Se profundiza. 1997, te debo haber dicho los mismos números, 11,6% del Producto Bruto Interno, las 200 empresas y 104 extranjeras. Hoy, pasó de la Rúa, Dualde, Néstor Kirchner, Cristina, hoy es el 20,2%, casi el doble. Y 119 son extranjeras. De las 200. De las 200. O sea, de las 104 a 119. Es cierto que hubo un periodo que había más extranjeras porque esta nacionalización de YPF dejó de ser extranjera, pero está manejada por sociedades anónimas y ahora con la nueva ley no se puede producir. Pero, en realidad, aumentó la concentración y extranjerización. Hay más empresas extranjeras que en la época de Mene, sí. En las 200. En las 1000 también. En las primeras 1000 hay más todavía. También hay otro dato que completó eso de concentración y extranjerización que yo tenía claro en aquella época, que es el modelo para los de arriba. Y la verdad que son cifras que alarman. Porque en 1912, en el 2012, el 5% de la población económicamente activa, 850.000 personas más su familia, consumían lo mismo, o sea, el 50% de todo lo que se consume en la Argentina, consumían lo mismo que el 95% restante con toda nuestra familia. El 5%. 5%. O sea que 850.000 en ese momento contra 16 millones y medio y nuestras familias. Consumíamos lo mismo. Es el consumo nacional. No es, deja afuera lo que gastan las empresas, lo que gasta el Estado, pero es el consumo. Lo mismo, 50%. No tenemos el dato del 2013 que dicen que es aumentado. Así que es peor todavía el dato. Pero dejémoslo a la mitad. Es una barbaridad. Entonces, este modelo es para los de arriba y para los de afuera. Por eso, hay una cosa que yo siento, ¿no? Nos han enganchado muchas veces diciendo, bueno, hay que votar el que tiene plata, porque el que tiene plata no se la va a llevar. Esa es la mentalidad de los que decimos, bueno, cuántas necesitan, ¿viste? No, se van más millonarios que cuando entraron. Mirá estos. Se van más millonarios que cuando entraron. No, es una... Basta de votar millonarios. El 2013, creo que fue 2013, hicimos una nota con unos periodistas, los conocés, Alejandro Bercovich y Alejandro Rebocio, que hicieron un libro muy bueno que se llama El tema del verde, ¿no? La pasión en Argentina por el dólar. Y es tristísimo que el estudio, un estudio estadístico, pero los últimos 10 años se fugó del país la misma cantidad de guita que durante el menemismo, ¿no? Más de 100.000 millones de dólares que se van afuera. Entonces la pregunta era, ¿necesitas inversiones o necesitas que no se vaya la guita? Que no se vaya. Están arreglando con Repsol, ¿no? Yo voté la nacionalización de Repsol. Pedíamos la estatización en realidad, no solo que sea una empresa, una sociedad, estatización. Pero lo votamos, pero pedíamos la estatización. Pero además, ¿cuál fue la excusa para expropiar? Saqueo y depredación. ¿Cierto? Dos cosas reales. Se probó de Repsol. En la provincia de Neuquén se llegaban a llevar dos presupuestos por año. O sea, es guita, ¿no? Mirá las cosas que podrían haber hecho Neuquén. Y el pasivo ambiental cajoneado. Bueno, entonces saqueo y depredación. Ahora resulta que aprobamos eso y al año y medio, que si lo va y le paga a Repsol una indemnización, en vez de cobrarle, si te saquearon y te depredaron, tienen que pagar ellos, no nosotros. O todos juntos fueron y dijeron, hay que arreglar con el Club de París. Una deuda odiosa. Está aprobado, es de la dictadura. Hay en el mundo jurisprudencia, la tiene Estados Unidos. Deuda odiosa. Va y dice 3.000 palos verdes de más. 3.000 millones de dólares de más. Ahora dicen, no, hay que seguir pagando para que nos den plata gratis. O barata, gratis nunca. Barata. Bueno, ¿cuánto quieren? 3.000 millones. O sea, se fugaron, vos dijiste... 6.000 millones. Sí, yo no me acuerdo el dato nuestro. Pero hasta el 2010, 2012, ¿no? Sí, sí, pero además, entre lo que se pagó, más de 64.000 millones más. Entonces, esa deuda, se fueron más de 150.000, 160.000 millones. Se pagaron en deuda externa a 64.000. Más lo que se fugó. Que, ojo, se fugó, pero está en el Banco Central. O sea, los datos de quienes llevaron la plata fuera, está en el Banco Central. No hay que abrirlo. No hay que amenazarlo, mirá que te saco la carpeta. No, hay que abrir la carpeta. Si hubieran pagado impuestos, suponente, de esos 100, la tercera parte sería cobrada por el Estado de impuestos, la ganancia, etc. Imaginés lo que haríamos con 30.000 millones de dólares. 10 veces más de lo que están haciendo mérito para pagar. O sea, encima, pagamos para que nos traigan plata. No, no. Hay que evitar que se vaya la plata. La riqueza en la Argentina sobra, y como digo siempre, recursos hay, creo en eso, pero, bueno, falta vergüenza en los que mandan. Y hay que cambiar a los que mandan. Por eso, esa perspectiva de construir un proyecto político electoral tiene que ver con la política general. La construcción social, la resistencia a los derechos humanos, la cultura, lo religioso, la comunicacional, son parte de la política. También en lo electoral. Porque tenemos que poner al servicio del pueblo el Estado, la legislatura, la justicia, las estructuras institucionales, hay que ponerla al servicio del pueblo. Si a mí me decís qué aspiro, qué sueño, es ese cambio de la Constitución, ¿viste? Esa frasecita que dice... Y el pueblo no... No delibera ni gobierna. Cobra, coma, sino a través de sus representantes. No, no. Yo deseo, quiero y espero que algún día el pueblo deliberemos y gobernemos. También sus representantes. Porque siempre tenemos que tener mecanismos. Pero tenemos que deliberar y gobernar. Esa es la verdadera democracia. Víctor, muchas gracias por el tiempo y la generosidad de compartir estos minutos con nosotros. No, gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas. El desafío. No lograron convertirnos en ellos, me escribió el Cacho Alcadri. Corrían en los últimos años de la dictadura militares de Argentina y Uruguay. Habíamos comido miedo al desayuno, miedo al almuerzo, miedo a la cena, miedo, miedo. Pero no habían logrado convertirnos en ellos. Gracias. 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 Gracias.